¿Le cuento una historia de su maestra? ¡Ah! Le voy a contar ahorita una historia de su maestra para que la... para que sepan. Sí, de Buffalo Wind, si me acabo. ¡Uepa! ¡Eh, je! De Buffalo Wind, si me acabo. ¡Sí, sí, sí! Puerto Rico gana con Casino Metro. Ven y disfruta en Casino Metro. Y seguimos con Marte. Puerto Rico gana. El aplauso para Tati. Dímelo a Tati. Mira, dale, dale. Saludo a Juanita del Valle. Mira, tremendo. Quiero hacer un juego contigo. Un juego, amigo. Un juego, amigo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mira, aquí está. Esto es una silla. Una silla. El juego se llama la torre de arcilla. ¿La torre de arcilla? Sí, correcto. Usted me aguanta la silla en ahí como pueda con las dos manitas. Yo llego corriendo, doy un doble salto mortal y caigo de pie en la silla. ¿Lo hacemos? ¿En serio? En serio. Dale, vamos a hacerlo. ¿Preparado? A la una, a la dos y a la otra. ¿Qué pasó? Usted va a dar dos vueltas, Tati. Sí. Tati, pero recuerda... No lo duda. No lo duda. Usted ya no está como cuando estaba con el tío Noel. Ha pasado los años, Tati. Le recuerdo que el payaso soy yo, Tati. Está bien. Vuelvo, vuelvo. Ok, dale, Tati. Espera, 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 espera. ¿En serio te vas a dar la vuelta? No. Espérate. Doble salto mortal y caigo sentado en la silla. ¿La torre de arcilla? Sí, señor. ¿La torre de arcilla? Pero, espérate, pero... ¿Pero qué es la torre de arcilla? ¿Usted quiere saber lo que es la torre de arcilla? Sí, ¿qué es la torre de arcilla? Un bobo aguantando una silla. Mira, algo bien chévere de los muchachos de la clase de la duanda, que ellos vinieron para acá a jugar. Y todo el dinero que están ganando aquí en Puerto Rico gana, ¿lo tienen para la clase de la duanda? Así que ustedes en la clase de la duanda, vengan para acá a jugar y a participar con nosotros. Y hablando de dinero, vamos a ver en este momento 500 dólares volando en el Money Machine de MMM. Dímelo, J.D. Herreras. Hay respuesta correcta, hay respuesta incorrecta, pero si estás con MMM, todo está bien. MMM, caminamos juntos. Rosa, buenas noches, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? San Juan. ¿De San Juan y con quién tú andas hoy? Sola. ¿Usted anda solo? ¿Usted es soltera, casada? Casada. ¿Y su esposo dónde está? Lo dejé cuidando al nene, en casa. ¿Y cómo se llama su esposo? Ramón. Ramón, ¿y usted le puede enviar un besito a Ramón? Mucho. Sí, pero no me lo tire para mí, que después Ramón se pone soloso. ¿Cuál es la cámara de Ramón, JC? La cámara de Ramón. Esa que está ahí, mira, esa es la cámara de Ramón. Dile Ramón. Ramón. ¿Recuerda? Recuerda. Que llego ya mismito. Llego ya mismo. Espérame. Espérame. En la sala. En la sala. Que voy por ahí. Que voy por ahí. Te amo, bebé. Te amo, bebé. Baby. Baby. Bebecito. Bebecito. ¡Ave María! Hay 500 dólares allá adentro, gracias a MMM. Aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Pase lo que pase. Entonces, si está con MMM, ya ganaste. Hay respuestas incorrectas y correctas, pero si está con MMM, todo está bien. Rosa, ¿estás lista? Sí. ¿Cierto o falso, Rosa? Recuerda que por cada cierto o falso que tú me contestes correctamente, tienes 10 segundos allá adentro. Entre más cierto o falso, tú me contestes correctamente, tienes más tiempo. ¿Está bien? Venga para acá, Rosa. Rosa, en el centro del escudo de Puerto Rico, podemos encontrar un becerro de color blanco. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Tienes 10 segundos porque es un cordero. Muy bien. Tienes 10 segundos. 10 segundos. Rosa, ¿cierto o falso? Tommy Ramos fue campeón de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez 2012. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Falso. Falso. ¿Falso o falso? Puerto Rico ganó. Tienes 10 segundos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Está bien, pues yo le pregunté. Tommy Ramos fue campeón de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez. ¿Es cierto o falso? Y ya me dijo falso. Hoy tengo ayuda. ¿Qué si yo le pregunté? Le pregunté y me dijo falso. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Tienes 20 segundos, Rosa. Rosa, ¿próximo cierto o falso? La selección puertorriqueña de baloncesto masculina obtuvo la medalla de bronce en el torneo preolímpico en el año 2003. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Ah? ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Puertorriqueña! Hola. Dijo cierto. ¿Qué pasó? Pues yo le estoy preguntando y ya está diciendo cierto ya. Todos vimos el gesto que ayudaste. ¿Verdad que yo no dije ningún gesto? ¿Verdad que no? ¡No! Tatín, ¿yo dije algún gesto? Ya, Dín, dime, ¿yo dije algún gesto? ¿Yo hice algún gesto? Ninguno, así, así, pero no, no, ninguno. Voy para allá, voy para allá. Ok. Rosa, ¿cuánto tienes, Rosa? Próxima. Un beneficio de la quenepa es que ayuda a prevenir el estreñimiento y ayuda a reducir el colesterol. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Cierto! ¿Estás sola? ¿Es cierto? ¿Cierto? Pues cierto, pues ella dijo cierto. Próxima. Rosa, Cabo Rojo es conocido como la Sultana del Oeste. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Muy bien. ¡Puerto Rico gana! ¿Eso te dijo? ¡Sola! Y última, para los 60 segundos allá adentro, Rosa, ven para acá. El escudo de Puerto Rico fue otorgado a la isla en 1511. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Sola! ¡Puerto Rico gana! ¡Tiene los 60 segundos! ¿Qué? Pues si le pregunté, ya dijo. Todos escuchamos, cambiaste el tono de voz. No, Tatín, yo cambié el tono de voz. JC, dime. Dijiste cierto o falso. No, está todo bien. Cierto o falso, igualito el tono ahí, allá arriba. ¿Eso es cierto o falso? Tatín. Ayudarte, pero lo bajaste. Ahora, Tatín. Y encima estás largo. Tengo que ir a pausa ahora. ¿Tengo que ir a pausa? Me voy a una pausa. Vengo con mi amiga La Papa adentro por los 500 dólares. Yo no lo dije nada. No lo dije nada. Te estoy diciendo. Fue sola. Sola. Sola.